Estamos aquí acompañando a los compañeros trabajadores que fueron víctimas del despojo de las horas que se ganaron por su correcto desempeño como docentes, que fue una manera de premiar dicho trabajo y que hoy se les retira con el argumento de que la Ley General del Servicio Profesional Docente ya no está vigente, lo cual pues no es ninguna ley retroactiva y por lo tanto es un atropello contra los derechos de los compañeros. Nosotros hemos venido acompañando a los trabajadores porque así es la instrucción de nuestro secretario general, el maestro José Jaime Núñez Murguía, y ya tuvimos un acercamiento aquí con esta oficina, con el representante estatal, el licenciado José Luis C. P. Dalepe, no hubo respuesta favorable para los compañeros, posteriormente hubo otras acciones como retirar a los directores de algunos planteles de los Cebetis sin él tener las funciones para hacer esto. Entonces pues ya hemos tenido que escalar nuestras acciones al grado de que el día de hoy nosotros desconocemos al representante estatal de la WEMSTIS y por tal motivo estamos aquí en la oficina para negarle el acceso. ¿Cuántos maestros son los afectados y de dónde son ellos? Los maestros afectados ahorita son de los Cebetis, tanto del 19 como del 157, son del CETIS 157, son nueve maestros afectados ahorita. ¿Tienen un total de cuántas son las horas que se les fueron despojadas a estos maestros? Mira, varía. Hay un compañero que se le retiraron ocho horas, hay compañeros que se le retiraron dos, hay compañeros que se le retiraron tres. ¿De no tener una pronta respuesta ante estas horas, qué es lo que van a realizar? Mira, evidentemente tendríamos que analizar cuáles son las acciones a seguir. El día de hoy nosotros, bueno, somos optimistas y esperamos tener la respuesta tanto del subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, quien ya está enterado de este caso porque ya le enviamos un oficio. Y él mismo en días anteriores, el 21 de agosto, giró un oficio a todos los estados donde mencionaba que se revisaran las comisiones a los representantes estatales porque algunos no cumplían con las condiciones para ser comisionados como tal. Es el caso aquí en Colima, ya que los criterios que menciona la subsecretaría es no ser docente frente a grupo, es no haber estado con escándalos o con quejas, no estar señalado como malos desempeños en la función pública y por eso el compañero no puede ser representante aquí en el estado. ¿Cuál fue el argumento que les dieron para hacerles el despojo de las horas? ¿Les fueron notificados o simplemente les dijeron así? Fue una instrucción de manera verbal que salió de aquí de esta oficina con los directores de los planteles que ya mencioné anteriormente, argumentando que la ley general del servicio profesional docente ya no era vigente y que como tal entonces ya no se respetaban estas horas para los compañeros. ¿Jurídicamente también van a actuar o no van a asistir? Jurídicamente se está actuando también, hay compañeros que también ya llevaron a cabo un amparo, entonces se está llevando por las dos vías. ¿Cuántas amparos? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas afectadas? Son nueve afectadas hasta ahorita. Me acuerdo. Maestro Esteban Rivera Vargas, secretario de Trabajo y Conflictos de la sección 6 del Centro. ¿Cuál es tu opinión en el hecho de que no les dejaban de manifestarse aquí o se ponían a que entraran ustedes a manifestarse? Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, hubo una instrucción de alguien para que no nos dejaran el acceso aquí a este edificio público, ya que yo creo que nos vieron que nos estábamos agrupando aquí afuera, pero pues como ya lo dije es un edificio público y repudiamos estas acciones un tanto represoras por parte aquí de esta oficina. ¿Hasta qué hora estarán aquí bloqueando el acceso? El tiempo que sea necesario. Esperamos tener respuestas el día de hoy. ¿Piden que la persona a la que se acerque a ustedes, en este caso, que venga a dialogar con ustedes? El diálogo ya lo tuvimos y no se obtuvo la respuesta que merecen los compañeros, entonces, pues lo que pedimos ya es que lo retiren de sus funciones. Bueno, amigos de Archivo Digital, así las cosas aquí en las instalaciones del gobierno federal, en el estado de Colima, donde están exigiendo la reinstalación de estos maestros que fueron despedidos, conforme ya lo mencionaron aquí en esta manifestación. Gracias. 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 Gracias.